Roberto Carlos Fernández se despide de fútbol boliviano y se despide de Bolívar. ¿Nostalgia tal vez de dejar la casaca celeste? Bueno, buenas tardes. Sí, obvio, obvio, mucha nostalgia, mucho sentimiento. La verdad no podría aplicar tristeza, alegría. Yo y mi familia nos sentimos así y bueno, no quería perderme este partido, despedirme de la gente. Estuve sintiendo el cariño de la gente ahí afuera antes de entrar. Casi no llego para la despedida y tal. Así que me voy muy feliz porque siento que he hecho mi trabajo y que la gente lo tiene en cuenta. El Baltica de Rusia es el nuevo club de Roberto Carlos Fernández. Está ubicado en la ciudad de Kaliningrado, muy aislado a los conflictos de dicho país con Ucrania y se va a préstamo por un año con opción a compra. Ah, bueno, he estado hablando mucho con la gente allá. Bueno, todos están felices, quieren que esté allá y bueno, por mi parte también ansioso, ¿no? No, siento que vengo haciendo regular hace mucho. Dentro de buenos y malos partidos siempre he tratado de mantener un buen nivel y creo que eso hace que hoy por hoy se me dé esta oportunidad. En anteriores mercados no se me dio y bueno, continúa con mi trabajo que al final es lo que importa. El idioma sería un problema para el futbolista, sin embargo, es algo que no le preocupa tomando en cuenta que su nuevo club contrató a un traductor. No, la verdad que no, pero creo que lo que menos va a importar, ya va a importar más el llegar y ponerse a punto. ¿Cómo están tus palabras en ruso? ¿Cómo está tu idioma en ruso? No, eso es lo de menos, eso con mucha práctica voy a ir a aprender. Roberto Carlos Fernández disputó 127 partidos en cuatro temporadas con la Academia Paseña. Anotó 16 goles y consiguió un título y lamenta perderse los partidos de octavo de final de la Copa Libertadores. Sí, me voy, me voy con esa pena que estoy seguro que me la voy a quitar en algún momento, que está en mi casa y estoy seguro que en algún momento voy a poder volver a disputar una copa. Al borde de las lágrimas, más una emotiva despedida con la hinchada celeste, Fernández se va agradecido con la Academia Paseña. Es pasivo, Olívar. Beagle Sports Beagle Sports